hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar una demo de un juego que se llama un packing un packing es un juego de puzzle en donde pues literalmente vamos a desempacar cajas pero pues no las vamos a desempacar y dejar todo ahí tirado sino la idea es como encajar las cosas a donde deben ser donde pertenecen no es como es como lo que aparece aquí en steam dice que desempacar es un juego de rompecabezas sobre la experiencia familiar de sacar posesiones de las casas y colocarlas en un nuevo hogar en parte es como un tetris y en parte decoración hogar estás invitado a crear un espacio habitable satisfactorio mientras aprendes pistas sobre la vida que estás desempacando pues vamos a ver probémoslo tipo de juegos así como minimalistas y eso me atraen mucho vamos a ver qué tal este es el año 1997 entonces toca empezar a desempacar aquí primera caja un balón donde pondríamos un balón y el cuadro en un escritorio de estos vamos a colocarlo mientras se toca que más hay una mochila pues dice que puedo rotar las cosas a interesante ok donde yo pondría una mochila si después será cano que más hay un trofeo de fútbol así que soy un ganador una caja de colores pero eso sería en un escritorio una regla un cuaderno unos colores otro cuaderno oh my god a ver creo que estos colores no deberían ir ahí para colocarlo mientras tanto acá aquí aún más como un diario pero los diarios no se supone que van en la cama mejor el diario en la cama el cuerno aquí al frente de la la caja de colores aquí la regla aquí la caja de colores acá creo que lo más adecuado no un cuadro de mi caballito lo voy a colocar si al lado de la ventana sería bueno que más hay un lazo bueno esto todo esto es deportivo lo deportivo debería ir como dentro de esto no parece que no puede ir el balón si puede ir adentro así pero porque lo deportivo no aquí vamos a dejar el balón por el momento afuera 11 alcancía creo que las alcancías si deberían estar afuera esto qué carajos es como un parque es un juego a ver déjemos todas las cosas de jugar aquí esto que es también es un juego son juguetes ok los juguetes vamos a dejarlos en este si son son juguetes de mesa a ver no espero así no va ok así va listo ok entonces sabiendo eso creo que lo que es de juguete va aquí todos los juguetes van acá la maleta la puedo colocar en la silla no en el suelo no sería adecuado esperen hay un cajón ahí puedo meter los útiles miren y la regla y sólo dejo los lápices acá así es como debe ser asumo que entonces un cochinito si puede ir acá cerca la mesa de trabajo de ella a ver todavía hay cosas aquí que no no me claro debía ir a girarla ok todo lo de juguete va acá listo miremos qué es esto un libro es como un libro a poder hacerle voy a hacer una montaña de libros tijeras que las tijeras las puedo meter acá no no pueden ir acá borrador un dragón de peluches y puede ir encima de la cama no esto que es un papel tapiz de un perrito es lo colocó aquí otro libro esto más bien parece como una novela sí otra novela encima de esa esto que es un game boy va en la zona de juguetes otro juguete en la zona de juguetes otro cuaderno pero no puedo su montar más cuadernos ahí entonces va a tocar moverla está aquí a ver estos libros van para acá esto va para acá esto va para acá y esto asumo que podría así ok este también encima de ese una linterna esa la puedo dejar acá a la mano otro maldito libro pero ahora cómo hago se puede colocar así encima de ese un carrito de juguete que no me cabe acá no no me cabe acá así es percibe allá al fondo me cabe a una radio es así de acá esto que son casetes claro estamos en el año 97 los casetes deben ir al lado del radio pues para poder escucharlo entonces la linterna no va aquí va aquí y el premio aquí listo caja desocupada a él cada vez veo menos cosas que me quedan a pero miren acá hay otro estante que idiota a ver si esto es la zona de escritorio de ella aquí pueden ir los libros miren soy un bobo son libros aquí pongamos los libros pequeños y este libro lo podemos colocar aquí aunque es un libro más diferente creo claro ahora sí se vemos mejor en ese caso su mochila puede quedarse en uno de estos no 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 la mochila si no cabía ahí pero entonces varios de estos juguetes podrían caber ahí no has quedé más libros miren más libros porque hay este juguete si lo podemos colocar aquí creo démosle la vuelta un pequeño poni pequeño poni wow mira hasta superhéroes tiene ok dijimos la colección de superhéroes acá tienen las tortugas ninja más pequeños ponis creo que los ponis deben ir juntos el gato como se llame ay estos son ay como se llaman esos bichitos se me olvidó el nombre esos pero dónde va dónde puedo colocar estos en el suelo será adecuado va a tocar no sé dónde más colocar esas figuritas esto qué es un tamaguchi es un tamaguchi ese gemolo aquí los tamaguchis este patito con estos pato cool aunque no el pato tiene su propio espacio un cubo de rubik ese lo dejaría yo aquí sería adecuado con esta figurita entonces no vamos esta figura vamos el cubo de rubia adelante y la figura que vaya aquí muchas cosas para colocar ese es el reto no aprovechar el espacio y colocar las cosas que hay que colocar ah juepucha una foto del cerdo una foto del cerdo esa si toca aquí o en el aquí 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 más libros acá hay otro libro otro libro que va iría aquí otro libro que iría acá y nos queda faltando este peluche ok ok este peluche coloquémoslo acá y supuestamente el diario no puede ir ahí me están diciendo que ese diario no va ahí puede ir acá no me dice que no entonces el diario va a dónde en este escritorio o sea que los colores van afuera ajá exacto jaja bueno lo logramos listo y ahora qué hasta iba la demo no ah no ahora en el 2004 ok ok vamos vamos qué es esto como volver al ah ahora estamos literal desempacando una casa completa debemos desempacar los diferentes elementos de toda la casa el baño la cocina y el cuarto ok ok vamos a comenzar con el computador obviamente para streamear comencemos con esta caja que tiene la cpu ahí va aquí va así camisetas dónde van las camisetas aquí o aquí aquí van colgadas obvio más camisetas listo ya la primera caja fácil esto qué es un maletín maletín dónde podría ir un maletín aquí abajo sería lo más adecuado no qué es eso como un ipod un ipod pero dónde iría un ipod pues creo que más fácil sería que estuviera la mano no aquí otra camiseta para colgar otra camiseta que iría ya creo que ya le tocaría ir doblada no los jeans vamos a colocar los jeans a este lado ponemos un poco más para atrás otro cerdito se va aquí más camisetas encima una de otra otra de sus figuritas coleccionables raras pues coloquemos las acá otro jean encima del otro jean su de nuevo su balón de fútbol creo que eso va a tener que ir acá con los juguetes la agenda si será adecuado que tenga una agenda aquí falta el teclado pongámosla así otra camiseta puede ir encima de las demás listo caja vacía libros estos son como libros sí libros un cepillo de dientes pero todo tocaría dejarlo como por acá no no sé por qué un cepillo de dientes pero bueno una crema dental debería llevarme eso para el baño peluche en la cama es esto unos marcadores a ver es adecuado dejar unos marcadores aquí no creo que es mejor dejarlos como acá en las cosas más personales otro cuadro un maniquí ahí todo extraño que lo podemos dejar aquí es como un maniquí de fútbol no otro libro otro libro más jeans no está muy encima ya coloquemoslo al lado listo otra caja vacía es que son hartas cajas aquí esto que es unos brasieres ok esos creo que irían en un cajón no de ropa interior más brasieres otro libro más brasieres otro papel ok su game boycito aquí se lo dejo con sus cosas raras otro peluche creo que en la cama porque no sé dónde más podrían ir otro libro borrador pero es que dónde dejo los útiles no tengo espacio para los útiles está pareciendo muy extraño donde los puedo dejar ah mira acá lo puedo dejar otro maletín no es como un archivo pero ese lo dejo detrás del maletín o sea esto lo dejo aquí y este maletín al frente para que sea más fácil cogerlo esto que son medias las medias que las medias en otro cajón es esto más medias creo espero que sean medias sí son como medias está muy chévere el juego pero o sea o sea si cualquiera dirá no pues qué cosa tan absurda pero es que es interesante porque en cierto modo es un puzzle de acomodar cosas no otro cuadro pero ese cuadro no sé dónde colocarlo creo que sería mejor acá más medias más medias listo hasta que lo ideal sería que las medias como azules quedarán juntas las que no son de un color allá y las moradas aquí listo cerremos otra caja más colores pues es que en este caso ya no tienen teclado o qué porque si no pues si dejo los colores acá otra agenda una radio pero esa donde dijo madre la puedo dejar tocaría acá arriba no otro libro otro libro otro papel raro para pegar pero me va a tocar como colocarlo aquí encima de este o mover este y ubicarlo aquí al lado pero queda raro creo que este vería no esta imagen fotografía va aquí junto con esta aquí y esto puede ir acá y esto puede ir aquí aquí sí puede ser más jeans el ratón le dije que iba a salir el ratón otro libro agenda no sé qué es esto como un pad mouse a ver si se puede así es un pad mouse entonces quitemos los lápices de acá porque ahora no sé dónde colocarlos a el pad mouse iría acá guata esto qué es una caja de algo de pañuelos podría ser es bueno aquí al fondo a ver qué una regla miércoles donde puedo colocar esta regla aquí tenis en los zapatos y pueden ir acá el teclado no es un teclado es una caja de colores pero dónde la puedo guardar o sea es que no no tengo ya sé ok el balón va por acá la caja de colores vamos a colocarla no cabe ok como podemos desplazar algunas cosas de aquí a allá a ver lo que es la crema no hay cepillos no se pueden mover de ahí tampoco como rubik lo podemos dejar aquí esto lo podemos dejar aquí junto con el game boy los colores acá cerca la zona de lo junto con los marcadores pero es que no encuentro forma donde dejar estos colores es que no otro tenis a los puede dejar puntos acá al fondo unas botas ah no entonces las botas no son ahí el el que el el baño no puede estar ahí a ver qué más hay acá camiseta ah puedo colocar el gancho que idiota no me ha fijado esto que es una alarma ah esa la puedo colocar aquí ah no me ha fijado que tenía una mesita de noche vamos pues así sí entonces aquí pongamos la alcancía no a ver este reloj iría aquí la alcancía acá el cepillo aquí con la crema no digo yo los colores ya podrían ir acá ok otra camiseta para colgar otra camiseta para doblar la camiseta para doblar esto es un carrito de juguete de decoración pues este lo podemos colocar acá torre eiffel de decoración coloquemosla acá más ropa que no sé dónde más colocar aquí está muy al borde la ropa a ver a ver toco ahí más medias dejamos las medias las medias más medias más medias papel higiénico eso puede ir acá no eso toca como dejarlo acá aunque se supone que son cosas del baño no o libros no me caben más tengo que correr esto también entonces de acá entonces qué carajos cabe acá mmm la caja de colores cabría acá o esto cabría ahí estos marcadores mmm ah ok acá puedo colocar más cosas por ejemplo esto podría ir acá abajo no aunque no sé realmente que sea el papel higiénico puedo llevarlo al otro ah sí puedo llevar cosas que no son de aquí a otro lugar me hubieran aclarado eso con eso ya sé que puedo llevarme dónde se puede colgar el cepillo que dice acá entonces y la crema me la llevo esas cosas no pertenecen acá no entonces siendo así puedo dejar que puedo dejar al guardado acá esto es su pijama no esto parece prendas de una parte de una pijama creo que lo ideal sería que la pijama quedara guardada en el cajón en este cajón no más fácil para ella acceder y ya estas prendas y en conjunto no creo que ya le quedó organizado el balón no sé dónde lo podría dejar creo que no importaría verdad donde yo lo dejara la torre eiffel de gemola aquí creo que ya nada de aquí falta por eso parece vamos al baño qué hay del baño una toalla se cuelgaría aquí jabón ese va dónde va el jabón aquí cierto una tacita para echarse agua un desodorante no sé dónde iría creo que lo ideal es que vaya aquí un perfume un cepillo pero dónde iría un cepillo podría ir acá es que el cepillo es más cuando ella ya termine es que mira que hay más espacio ok tenemos el cepillo acá en el suelo esto sí es para champú aunque bueno esto sí es un champú que se deja aquí kit de primeros auxilios rompa interior pero esa no sé si también se puede guardar acá creo que parece que sí son como qué es eso tampones ok más champú los champús van juntos más papel higiénico pero de repuesto en ese caso si se necesita papel higiénico de repuesto irían wow son varios rollos otra toalla esa se puede ir acá en la colgada toallas higiénicas creo que esas van aquí dónde las colocaría no también las guardaría aquí ok a ver creo que estoy empezando a tener varias dificultades acá porque a ver papel higiénico va aquí lo puedo poner en rollo las toallas las puedo guardar también acá el kit también puede ir acá no pero los tampones no sé cómo irían ah no sí se pueden colocar aquí qué hace una sartén acá esta me la tengo que llevar para la cocina más papel higiénico ok esto sí me está dificultando las cosas dónde pondría yo más papel higiénico ya tocaría aquí no pero a ver este brasier iría es en su ropa de su cuarto aquí donde iban los brasieres y este cepillo creo que también iría en el cuarto no la verdad es que uno no se suele mire lo podemos dejar incluso acá lo que no entiendo es tanto papel higiénico pues yo dejo otro acá de repuesto sería tenemos esto y ya y nos llevamos la sartén para la cocina ok dónde van las recipientes ok la sartén iría aquí un pocillito los pocillos los organizaría pues aquí no más fácil de ir hacia ellos ok primero los pequeños atrás los grandes toalla de cocina dice sugar azúcar debe estar a la mano sal a la mano los platos dónde irían los platos aquí podrían ser aquí sí y aquí sí vasos de vidrio la cita de lo que sea va no podría ir acá no porque no sé qué será pimienta qué es eso como unos snacks no eso no sabe a dónde colocarlos esto es como una para el sartén así que podríamos colocarlo al lado del sartén aquí arriba se pueden colocar cosas también más platos pero estos son platos grandes aquí así que esos pongámoslos acá con su y un tazón a ver aquí pueden ir más cosas no entonces en verdad coloquemos lo que son los sartenes y eso acá no lo que son tazones especiales como estos boles que vayan aquí cucharas cucharas dónde irían aquí con estos no puede ser a ver que hace un tecla este teclado es del cuarto de ella miércoles y donde coloque ese teclado oh my god mmm que ver las cosas acá que no sé dónde colocarlas porque el teclado iría acá no bueno en verdad iría acá la pc no se puede ir más para atrás y la cpu tampoco a ver la regla entonces iría aquí la torre eifer que la acompañe acá no pero los cuadernos ahora no sé dónde los puedo guardar mmm ni siquiera el borrador bueno el borrador de verdad podría dejarlo por acá pero dónde van los cuadernos o esos pueden ir acá junto con ellos el problema es que ahora entonces me quedo sin espacio para colocar unos marcadores y un borrador serían aquí así así sería no sé cómo más volvamos a la cocina volvamos a la cocina más platos otro bol vaso de vidrio cuchillo dónde irían las cosas de creo que lo colocaría aquí tostadora tostadora esa sí iría creo que así cuchara de palo aquí esto qué es no abre latas ahí esponja para lavar la losa etcétera creo que esa iría a menos que la pusiéramos de una vez aquí ajá vamos a colocarla de una vez acá ya sé una bota esa bota es de la que faltaba aquí esto qué es una máquina de afeitar no eso no va acá eso va en el baño pero en qué parte aquí o sea que es posible que este pocillo no sea de acá y sea de la cocina sí parece que sí entonces acá podría ir este jaboncito no para lavarse las manos la máquina a afeitarse iría acá más pocillos creo que se me está acabando el espacio para los pocillos otra caja vacía esto qué es una toalla de cocina para lavarlas ay aquí hay más espacio no me ha fijado miércoles miren aquí van las cucharas el cuchillo iría acá el abrelatas iría voy a ir acá el abrelatas no no pareciera ese el espacio para un abrelatas para los tenedores y otros cuchillos y otros cuchillos ahí a veces ya está lleno lo que es más cucharas pero no creo que quepan las cucharas donde están las otras cucharas es que hay otro espacio pequeño no me ha fijado más toallas de cocina cierto esto es como aceite o jabón de cocina esto no es jabón de cocina esto es como un jabón de manos eso iría en el baño pero si es un jabón de manos iría entonces este jabón si iría acá y el jabón de manos iría acá junto con la crema este sí es jabón de cocina ahí está ese va al lado de la esponja esto es para matar bucarachas entonces eso va dónde va eso como por acá esto qué es no identifico qué es eso eso qué es lo que sea lo voy a meter por acá una sanduchera debería ir pues aquí encima de la cocina entre las toallas se deberían guardar aquí no toallas de cocina esto qué es una tabla para picar es así podría ir acá no una olla express podría ir acá otra olla especial grande esto qué es un rollo de una toalla enrollada pero hay cosas que me está diciendo que no van ahí ok el aceite lo podemos colocar acá junto con estos implementos la cuchara entonces dónde iría aquí junto con esta perdón no esta no junto con esto irían acá a ver estas galletitas no sé dónde colocarlas son como unas galletitas ahí pues esto iría como acá entre esto no no es que me dice que no es que serán galletas o qué es eso a un paquete de más esponjas no pues esto iría acá abajo sí ahora sí ya no me hice nada son más paquetes de esponjas esto no sé dónde iría pero creo que iría aquí si ahí ya no me está diciendo nada y la abre latas no sé dónde lo colocaría porque es que no hay más espacio para él en otro cajón de estos hacia y cabe y esto no se puede de verdad realmente colocar acá ok entonces esto coloquemoslo acá abajo no hay espacio pero si cabe y la tetera aquí no tampoco aquí calentándose aquí parece que toca dejarles acá arriba listo creo que lo de acá ya que organizado a miren puedo colgar una de estas toallas listo vamos a la bañera que parece que me dice que hay algo que no coincide aquí en la bañera esto ah entonces esto es una máquina de feitar esto es una rayapapa rayadora de papa pero no aquí aquí tampoco entonces iría acá ¿qué olsa en la bañera? ¿no? 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 rayadora de ir es acá no es lo que me están dando a entender a ver si la me toca qué pasa si efectivamente hay este saquemos esta toalla estamos la abre latas y esta toalla la vamos a meter por acá ahí está listo toda la casita está ordenada amigos y creo que hasta aquí va la demo a ver el juego es más de puzles es más así a lo tetris pero con cosas pero mire que para pasar el rato es un buen juego es una buena propuesta obviamente es el tipo de juego que cualquiera jugaría pero es muy llamativo primero los entornos y todo está muy bonito la musicalización está muy bonita y realmente invita pues como a concentrarse mucho no organizar estas cosas y que todo coincida what qué pasó y bueno amigos entonces muchas gracias por haber visto este vídeo no olviden darle like comentar y suscribirse si les ha gustado y bueno pues nos vemos en la próxima bye bye y